¡Gracias! 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 Con el corazón de señor Bien rumbiado por defectivos Derecho que hay al lecho Mirando el pecho Y si hay derecho Oyendo música brava Brisa de enero que tumban tus techo ¡Viene las palmas arriba! ¡Pa! 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 ¿Cómo dice ese corito? ¡Techo cae en el lecho! ¡Ale! ¡Techo cae en el lecho! ¡Techo cae en el lecho! Brisa de enero tumban el lecho ¡Techo cae en el lecho! ¡Techo cae en el lecho! ¡Ay! Mirando fume de sol ¡Mire que me tumba el techo! ¡Derecho! ¡Techo cae en el lecho! ¡Derecho! ¡Techo cae en el lecho! ¡Techo cae en el lecho! ¡Rumba que traigo bien! ¡Derecho! ¡Techo cae en el lecho! ¡Derecho! ¡Techo cae en el lecho! Pero que techo cae en el lecho ¡Música! ¡Música! Pero que techo derecho ¡Vamos! ¡Ajúa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y vienen las palmitas arriba! ¡Con la nómina del pibio en el coro! ¡Dice! ¡Fuerte! ¡El yobleño y el arroyo es lo mejor! ¡Sí! ¡Donde va a calor que hay baile hoy! 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 ¡Ajúa! Yo quiero que la gente de Juan de Acosta me acompañe con ese coro fuerte ¡Para el yobleño y el arroyo! ¡Y dice! ¡El yobleño y el arroyo es lo mejor! ¡Sí! ¡Donde va a calor que hay baile hoy! 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 ¡Uha! ¡Vale! ¡Uno, dos! ¡Uha! ¡Edificante para el espíritu varón! ¡Donde va a calor que hay baile hoy! ¡Uha! De yo caete yo, de yo caete yo, no me molestes esa gran, mire que vengo con despello. De yo caete yo, de yo caete yo, pero que de yo caete yo, música, música, pero que de yo derecho. Y con la nómina del fin, fin, fin. ¡Que aplaudan, que aplaudan, que aplaudan!